Oye, entonces no te ves tres discos. El de Melanie, el nuevo de Jumbe Kings y el de Alicia. Ahí va, mucha música. Pues ya lo escuchamos verdaderamente. Algo de lo que sí me pudo platicar Cruz Martínez es que ella escribe muy parecido a Alicia Villarreal. Entonces vamos a escuchar a Melanie contando sus propias historias, que ya no va a tardar mucho. Nos prometió la exclusiva de ir al estudio para conocer esto, pero bueno, eso va a ser en los próximos semanas, por ejemplo, de algún lado. Oigan, y a propósito, este fin de semana se presentan ya los Cumbia 15 en la ciudad de Monterrey. Y una de las preguntas que se había generado era si verdaderamente iba a haber un reencuentro de los integrantes originales. Recordemos que tanto Cruz Martínez como Aby Quintanilla fueron los fundadores de esta agrupación. Pero mire, Aby no le contesta las llamadas a Cruz, él mismo nos lo dice. Se han mandado y se han tentado de comunicar, pero como no hay respuesta, pues es difícil yo confirmarte algo que pues no hay confirmación. Obviamente no he recibido correo o mensaje o ni que no me interesa o si me interesa, o sea, no puedo yo adivinar qué va a suceder. Para que la gente estemos claros, bueno, Cruz Martínez tiene el nombre de Cumbia 15, Aby Quintanilla tiene otros que se llaman Cumbia 15 All Stars. Entonces parece que el reencuentro de estos dos fundadores de la agrupación nunca lo vamos a poder ver, pero por lo pronto vamos a bailar este fin de semana. Mi querido Fabián, estás invitado para ir a disfrutar con los Cumbia 15 en la casa. Me encanta la idea porque además soy fan de ellos, lo que pasa es que sí que es feíto es Cruz Martínez, algo le vio mi querida. Algún chiste debe de tener para tener tan contento también, dice Villarreal, pero me da mucho gusto por Melanie. Mira a quién tengo acá, nada más y nada menos.